Hola fans de Funko, el día de hoy veremos el review de Wiener Mobile En este pop es el número 97 de la categoría de Pop Rides Y es de la franquicia de comida rápida Oscar Mayer Aquí podemos ver un costado donde podemos ver una ventana Esta es la parte de atrás donde podemos ver la imagen del Wiener Mobile Oscar Mayer Y esta frase que dice Oh I Wish A la vez donde podemos encontrar este cajito salchicha en la parte de atrás Aquí podemos ver el otro costado de la caja donde hay una ventana Esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo Vamos a ver Aquí podemos ver la figura fuera de la caja como podemos ver Es una figura que no tiene tantos detalles y también puede ser algo fea Ya que pues no tiene mucha forma Puede girar la cabeza y algo más es que tiene Este atornillado con tornillos, algo así como los pops con mi cover Esto se debe a que incluye dos piezas Esta del salchicha y la del pop Bueno, eso es todo, gracias por ver Bye Bye